El equipo tuvo muchos cambios, tanto en jugadores como también en la parte del técnico. Entonces hemos tenido un tiempo considerado para trabajar, para ir conociéndonos y creo que el equipo va por buen camino. La verdad que es difícil comparar. Lo único que te puedo decir es que llegó gente con experiencia, gente que puede aportar mucho. Este es un plantel que se mezcla juventud con experiencia, entonces esperemos que en lo más grande podamos ayudar a los más chicos y que otra vez el club tenga eso que en algún momento lo tuvimos, que era un equipo difícil, un equipo en el cual nadie que por ahí cuando nos enfrentaban sabían que éramos un equipo que corría, que metí, que jugaba. Creo que el torneo pasado en la primera mitad el equipo mostró eso y en la segunda parte creo que lo perdimos. Entonces ojalá que en esta temporada seamos un equipo más regular. Sí, no, siempre creo que está de más decirlo, pero el capitán tiene que ser ejemplo, tratar de guiar a los más jóvenes. Pero una vez se lo dije a un compañero que en algún momento me gustaría que todos fuesen capitanes en un equipo.